En el SAT no trabajamos con tramitadores. En el SAT te ofrecemos diversas plataformas de atención y todas tus consultas son atendidas por nuestros orientadores. ¿Qué esperamos para asesorarte sobre temas tributarios, multas y papeletas? Los formatos para realizar tus trámites son gratuitos. Accede a ellos en nuestras agencias o en nuestra página web www.sat.gov.pe Si tienes dudas sobre tus tributos o multas, busca orientación profesional en el SAT. Para mayor información, visita nuestra página web en www.sat.gov.pe Dile no a los tramitadores.